Ahora conozcamos la historia de Leandro y Matías, dos chicos que se quedaron atrapados en el ciberespacio. ¿Adictos a los ciberjuegos? ¿Cuándo el juego deja de ser un juego y se convierte en un riesgo casi mortal? Ellos están en un centro de rehabilitación y nos cuentan su experiencia. ¿Cuándo se dieron cuenta de que eran adictos a los juegos en red? Ya a los 6, 7 años ya empecé con esto de los juegos en red, empecé a ir al ciber desde muy chico y fue como creciendo la adicción a eso. Como que todo lo que me pasaba en mi casa yo lo descargaba en el ciber con este juego que era el Counter Strike. ¿Cuánto tiempo llegaste a estar en la computadora? Llegué a estar en un ciber desde la viernes 8 de la noche hasta el domingo 6, 7 de la tarde, sin dormir. Y mis viejos me llamaban, viste, y yo se las dibujaba para que, viste, no se den cuenta que estaba ahí. Y la verdad que me salía con la mía siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!